Puedes seguir la historia ahí mismo donde estamos, háblame. Y entonces yo digo en el ejercicio. Ya estamos grabando, tú dices en el ejercicio. Yo digo, no, no, yo voy a presentar. Entonces yo empiezo diciéndole en el, cuando nos toca presentar, yo empiezo diciendo, we the millennials. We the millennials. Y entonces dije que, beard is, ¿cómo es? La barba es un proyecto. Beard is a project. O sea, beards for the next year, algo así. Hice una referencia a la barba. Entonces el año siguiente tuvimos la nueva convención y obviamente yo llegué con barba. Entonces ella dijo, la barba está lista. Y a partir de ahí estoy usando barba. Bueno, entonces cuando nosotros nos íbamos a casar, yo hice la sesión de fotos. Fue en el día, esa convención fue días antes de la boda de nosotros. Ok. Y nosotros hicimos la sesión de fotos con barba. Ajá. Pero yo le digo a ella, pero la barba era un invento mío porque yo iba a la convención y me la dejé tres meses antes de la convención para ir a la convención. Llegamos, hicimos la sesión de fotos. Y yo le digo, le digo, mira, no te preocupes, que para la foto, para la boda, yo voy a estar afeitado full. Ajá. Y me dice, Carmen, no, imposible. ¿La sesión fue con barba? ¿Qué va a decir la gente? Que yo me casé con otro tipo, no. ¿Mentí, de verdad? Y literalmente. Y yo dije, y literalmente me quedé con la barba al punto de que hay días que yo me la bajo mucho o me la quito y una compañera de trabajo que fue mi gerente en esa época me ve y me dice, pero tu esposa no te vio cuando tú saliste de tu casa, ¿verdad que no? Porque es como que... Está bueno. Es como que yo ando sin barba, es como que yo ando sin permiso. Sí, pero tú saliste, te vieron en tu casa. No, en tu casa no te vio, tú ando sin barba. Sabes que antes de yo, bueno, para mi boda, esta es mi barba de ocho meses sin afeitarme. A mí no me crece la barba. Ok. Y mi mamá me dice para mi boda, mire, ¿y tú no te piensas a afeitar? Y yo, pero bueno que tú sepas que ella me conoció así. O sea, no, yo no me voy a afeitar, ese soy yo. ¿Cómo tú estás, Rafa? Muy bien. Carmen, tú me haces un favor, que me acordé de algo ahora. En el bolsillo de atrás de esa mochila, siempre me pasa cuando hay alguien, no, en el de atrás. No, no, si no hay alguien. Ahí, en ese último. Hay un, arriba de eso, ahí, hay un iPad, préstamelo, porfa. Porque yo sé que me van a salir preguntas de, ahí, gracias. Porque yo sé que me van a salir preguntas con Rafa que... Que no estaban previstas. Y que se me van a olvidar. Entonces yo prefiero que no se me olviden. Esto me ha servido muchísimo. Ahora sí, ¿cómo tú estás, Rafa? Bien. Muy bien, Jorge. Aquí, finalmente, en el podcast. Sí, teníamos un tiempocito. ¿Tratado de cuadrano? Definitivamente. Habían cosas aquí que no se ven alineados los tiempos. Sí, sí, sí. De hecho, no era... Tal vez no era... Dicen que el momento llega, no... O sea, el mejor momento es cuando se hace. Sí, sí, sí. No cuando se planifica. Entonces, aquí estamos. Es como yo le digo a todo el mundo. A todo el con el que yo empiezo a hablar de venir al podcast, le digo... Si tú estás convencido de que quieres venir y yo quiero que tú vengas, pues va a pasar en algún momento. Tarde o temprano se da. Por favor. Vamos a decirle de entrada a la gente porque ya yo quiero... Porque ese olor me... Me seduce. Quiero decirle a la gente... Bueno, yo no... Este es el episodio en el que yo menos control tengo. En el que yo menos sé... Yo nunca sé qué va a pasar. Pero en el que yo menos sé qué va... Por dónde vamos a ir. Porque vamos a hablar de whisky. Ok. Vamos a hablar de whisky. Y vamos a hablar de whisky contigo. Ese es el... Por la marca que tú representas, ese es el término correcto de la marca. Ok. Sí. Podríamos decir que sí, sí. Sí, ok. Tú estás aquí porque eres embajador de la marca McAllen. Correcto. Bueno, tú estás aquí porque nos conocemos y... Bueno, de hecho, pues eres embajador de McAllen. Correcto. Y eres la persona que más sabe de whisky en mi entorno. Entonces, aquí era que yo podía acudir. Y las veces que he hecho eventos formales no has podido ir. Eso es verdad. Además de... Eso es verdad. Porque se han hecho un par de catas con la esquina del sofá y otras catas ahí con grupos de amigos, lo que yo no he podido participar. O sea, tienes todas las razones. O sea, que algunos de los que nos vean van a decir, wow, Jorge no fue y hizo una catas privada. Eso también... Bueno, que pongan un podcast. Eso es que pongan... Que pongan un podcast. Como me da mucha curiosidad, esto no lo hablamos antes de empezar, pero me da mucha curiosidad, ¿cómo tú empezaste en el... ¿Cómo una persona se convierte en embajador de una marca y de una marca tan prestigiosa, además? Ok. Bueno, más que cómo una persona se convierte en un embajador de marca, viene... Creo que hay que aclarar qué es un embajador de marca. Por favor. Un embajador de marca es una persona que lleva los... Todos los planteamientos, conocimientos, herencias de la marca, lo puede convertir en una historia la cual transmite a interesados en la misma. Ok. Mi trabajo como embajador de marca es un trabajo netamente de educación a aquellas personas que tienen inclinación hacia las bebidas alcohólicas y al whisky como bebida principal. Ok. En una parte. En otra parte, algo de lo que hacemos embajador de marca es trabajar con los equipos de servicio en nuestros restaurantes, bares, hoteles o lugares donde la marca vive. Para el consumidor, algo que nos toca también es educar a ese equipo de servicio en qué tienen en las manos para poder ofrecerle a esos consumidores o a esos clientes finales que van requiriendo determinado producto. O sea, que básicamente un embajador de marca es un educador en una categoría que está vinculada a una marca. Ok. Tú dices de la parte de educar a los equipos de servicio de los lugares donde vive la marca. Restaurantes, bares, clubes sociales, diferentes lugares. Eso va más vinculado a el manejo adecuado de la marca o al... Yo sé que una cosa convive con la otra, pero ¿por cuál va más? ¿Por el manejo adecuado de la marca o por la recomendación adecuada de ese personal de servicio al cliente? Ambas cosas. Ok. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque vas a tener... Normalmente cuando nosotros llegamos a un... Vamos a decir, salimos a cenar y somos tomadores de un destilado determinado. Tal vez hay personas que prefieran beber ron, prefieran beber vodka, prefieran beber ginebra, prefieran... O su pasión es el whisky puro y simple. Sí, sí. Normalmente tenemos marcas con las que son nuestro día a día, con las que estamos acostumbrados y que muchas veces las pedimos en lugares donde no necesariamente, ni siquiera pensamos en pedirlo. Simplemente nos sentamos y pedimos un trago al azar. Claro. Ese top of mind que tenemos. Exacto. Pero en determinado momento hay un día que vamos... Estamos hablando de whisky, hay un día que tú tomas whisky y tú te sientas en la mesa, le dices al capitán del restaurante, le dices al camarero que te tocó atender, le dices al bartender del negocio, dependiendo del nivel donde estés, dices, mira, yo tomo whisky, pero la verdad, sugiéreme algo. Ok. Y el entrenar, el que el equipo de servicio de un lugar esté entrenado, está pensando en esos momentos, está pensado en que cuando él llegue y diga, no, no, te voy a sugerir tal marca, puede ser una marca que sea muy popular, como una marca que sea una marca no muy popular. Entonces esa persona tiene que por lo menos poder contestar preguntas básicas o enfrentarse a la terrible pregunta del consumidor de por qué. Claro. ¿Por qué tú me ofreces eso? Ah, entonces, si usted lo que está ofreciendo por ofrecer, la va a pasar fea. Si conoces de algo, vas a ofrecer las cosas que tú conoces, porque una posición humana es la de, a nosotros se nos hace imposible como ser humano decir, no, yo no sé. Entonces. Pero eso es natural. Mi hijo lo hace. Sí, sí, sí. Mi hijo lo hace constantemente y yo tengo que decirle, Bebo, si tú no sabes algo, no pasa nada. Correcto. Tú puedes decir no sé y pregunta. O sea, eso no importa. Pero es natural. Tendemos a, entonces, lo que tratamos es de llenar esos espacios en blanco. Ok. De que las personas lleguen. A veces hay entidades que compran 10 botellas X y su personal de servicio ni siquiera sabe que es tan disponible en su negocio. Entonces, nos toca a nosotros en marcas decirle, mira, la administración, no estoy diciendo que este es una generalidad, pero son cosas que suceden. La administración agregó o catalogó estos tres productos. Yo vine esta tarde, esta noche, esta mañana, a que tú lo conozcas. Claro. Para que tú lo conozcas, sepas que lo tienes disponible y sepa cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y esa es parte del trabajo de un embajador de marcas. Me gusta mucho esto porque, y perdóname la comparación, pero de una forma u otra, además de esa parte de brindar ese conocimiento, porque también está el que va atado al no decir no sé. Tú empoderas a la gente brindándole ese conocimiento. Y es como casi un trabajo hasta de visitador a médico, de yo quiero que tú me tengas porque, porque sí, el conocimiento está ahí, pero ese breve espacio, si yo estoy casado con una marca, hay una pequeña oportunidad, una noche, en la que yo llego con esa apertura de decir, mira, yo me gusta el whisky, pero estoy dispuesto a probar otra marca, ¿qué me recomiendas? Lo que van a recomendar es, probablemente, o a quien recuerdan por la marca, aquí entra el trabajo del embajador, y la marca en la que se sienten con mayor conocimiento y mayor control. Correcto. Correcto. Y hay una parte interesante que es parte de lo que buscamos, es poder lograr ese engagement con ese equipo de servicio, en cosas sencillas como, yo trabajo con una marca de lujo, que es muy costoso, trabajo para The McAllen, y The McAllen tiene un alto precio en su copa. Somos actualmente la marca más lujosa del mundo, y obviamente eso tiene consecuencias. Pero cuando nuestro equipo de servicio, le doy la oportunidad de que, no es que vine a hablarte de esto, es que quiero que también lo pruebes, y compartamos con él, y tú conozcas el producto, no porque alguien te habló muy bien de él, sino porque te lo explicaron, y lo probaste, y conectaste con ese producto, al momento de tu ofrecerlo, definitivamente lo vas a ofrecer con el corazón. Claro. A ti te debe haber pasado. No es lo mismo cuando tú llegas a un restaurante que tú nunca has ido, nunca has comido en X negocio, y le dices, y te dan la carta, pero hay un día que no estamos en leer un menú. O sea, no, estamos tal vez en otro elemento, simplemente como no conocemos el lugar, le podemos decir tal vez al camarero, mira, pero, ¿qué tú me recomiendas? Nunca es lo mismo, cuando un camarero te dice, no, 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 señor, como hablamos nosotros, no, no, don, aquí lo que más sale es esto, a cuando él te dice, mire, la verdad, aquí todo es bueno, pero a mí lo que más me gusta está el plato. Cuando esa persona del equipo de servicio, te habla de lo que a él más le gusta, tú puedes conectar con ese tipo de cosas de una manera mucho más fácil, y porque lo haces más personal, y esto es muy importante en este mundo. Cuando, bueno, estábamos hablando antes de empezar, yo, mi primera experiencia en hotelería, yo lo he dicho aquí un par de veces, fue con Guilherme Star, y en ese primer mes, algo que me dijo, primero en la entrevista, a quien yo me reportaba, me dijo algo que no se me va a olvidar nunca, la gente no te va a vender solamente por la marca, las agencias de viaje en Perú, en Argentina, en República Dominicana, en México, en todas partes, en Estados Unidos, te van a vender porque se acuerdan de ti, porque se acuerdan de con qué tanta pasión tú le entregas todo, con qué tanto arrojo tú hablas de tu marca, y lo otro era que, o sea, yo conocí todos los hoteles de la marca, y los viví como un huésped más, y esa era la intención, es decir, que tú tienes que vivir la experiencia como un huésped, para que tú sepas, y que tú puedas transmitirlo, y lo hice aquí, y fui a México, y me pasó en México también, cuando fui a conocer los hoteles de México, y la verdad que tiene un impacto, desde la experiencia, desde vivirlo, tiene un impacto importantísimo, a tu saltada de lo teórico a vivirlo. Correcto, es así, y esa parte es fundamental, si no lo vives, si no lo, si no lo vives como tal, estás simplemente repitiendo cosas que te dijeron, claro, al momento de que puedes probar, creas una experiencia que es única, y es única para ti, está lo que te dijeron, pero también está lo que percibiste, y cuando unas esas dos cosas, que haces tu verdadera historia, y es lo que tratamos de hacer, y lo mismo nos pasa, en la otra parte, que es cuando podemos hacer eventos, hacia el consumidor, ese consumidor final, es ese cliente, que es el que va a los restaurantes, el que va a las tiendas de bebida, a buscar sus botellas, buscamos eso, buscamos crear, ese storytelling de la marca, acompañado a una experiencia, y que sí, que haya coherencia, entre lo que decimos, y lo que esa persona vive con el tema, porque, si no, y ahí es donde uno lo, donde tú puedes medir los logros reales, o no de una marca, cualquier marca del mundo, puede hacer un evento espectacular, si no hay coherencia, entre la espectacularidad, y el producto, pues solamente, se quedó en una muy bonita noche, pero, la coherencia, esa conexión, de lo que dices, es lo que haces, es lo que, te va a dar con el tiempo, la, el desarrollo, la permanencia, en el tema de la marca, y cómo se puede ser coherente, o sea, cómo, cómo yo conecto la coherencia, con esa experiencia, de, de un whisky, en este caso de McAllen, que es bueno que sepa, cualquiera que esté escuchando, esto no es, esto no es un espacio, esto no es, no es para nada, un, un espacio para, no, en lo absoluto, pero, de nuevo, me gusta, quiero hacerte disclaimer, porque, la verdad es, a mí me provoca mucha curiosidad, yo, he aprendido, yo lo decía, con Fede Osores, eh, uno de los episodios, que ya, ya pasaron, eh, que yo he aprendido a apreciar, el tema del vino, porque, quizá con los años, uno aprende, a, a ser un poquito más pausado, y a disfrutarse, los rituales, que implica, y las experiencias, que implica cada cosa, que, dentro de las cosas que hablamos, el café, te puede dar esa experiencia, el vino, te puede dar esa experiencia, y definitivamente, el whisky, yo lo conecto, y lo asocio, eh, con, con buenas conversaciones, con, con merecimiento, con tú, alcanzar algo, y tú decir, ok, tú sabes que, esta fue una gran semana, yo me merezco, tomarme, darme, este traguito, o esta fue una semana, bien pesada, yo, quiero, alivianarla, quizá, con este trago, y me provoca, muchísima curiosidad, y aprender, toda esa experiencia, que hay detrás, del whisky, que yo te decía, que, que lo único, que yo creo, más o menos, que sé del whisky, es, algo que me decía, mi padrastro, vamos a dar muchos saltos, Rafa, todavía, tú no me has dicho, tú no me has dicho, cómo se llega a ser embajador, de la marca, pero, vamos a dar muchos saltos, no te preocupes por eso, la vida es eso, si, 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 si nada, no es lineal, yo te decía, que lo único, que yo más o menos, sé de whisky, en una época, en nuestro amado país, que pasa en otras partes, del mundo, pero también experiencia aquí, en la que, se llegó a falsificar, algunas bebidas, algunos destilados, pues, mi padrastro me decía, la forma de tu identificar, que es de verdad el whisky, tú te pones un poquito, en la mano, lo frota, y lo huela, y debe olerte a madera, si huele a alcohol puro, no te tomes eso, pero debe olerte a madera, ok, el whisky un poquito más complejo de eso, pero no muy, pero tampoco muy lejos, whisky, ok, whisky por definición, será el producto resultante, de la fermentación, destilación, y enllejamiento, de tres materias primas básicas, agua, cereales, y levadura, ok, o granos y cereales, y levadura, ok, y, como se hace whisky, básicamente, que se toman, estos tres ingredientes, se combinan entre sí, y se crea una fermentación, que, en escocés, llamamos word, o mash, que es un, un tipo de cerveza, ok, una fermentación natural, que genera un tipo de cerveza, que hace entre un 6, el 8% de volumen alcohólico, y esto, posteriormente, se destila, ok, destilar, no es más, estoy aplicando, que el whisky, y como se hace al mismo tiempo, para ir, para ser un poquito más conciso, entonces, ¿qué pasa? Se destila, ¿qué es destilar? Destilar no es más que, separar agua, y alcohol, con calor, ok, en el caso del whisky, se va a utilizar, lo que, en industria, llamamos alambiques, el alambique es, una gran olla de presión, que va, vas a, va a tener, cuando ves una foto, un alambique, es una, una gran olla de cobre, con una, con un cuello, me parece una trompeta, puesta boca abajo, básicamente, esa sería la, la parte que, que genera el cuello del alambique, ok, entonces, ¿qué sucede? Todos sabemos, que el agua hierve, a los 100 grados, o sea, se convierte en vapor, sí, el alcohol, evapora, a los 80 grados, entonces, tan pronto empiezas a calentar, ese mosto fermentado, ese mash, ese worth, de, de agua, cereales y levadura, en el calor, a los 80 grados, se separa el alcohol, del agua, ok, y por, por la forma del alambique, el alcohol va a un lugar, no, simplemente que, el alambique va cerrando, va cerrando su cuello, se va haciendo más estrecho, para, acércate un poquito, para, para, para concentrar, los vapores, en, al, al centro, ok, son de cobre, porque, porque el cobre, elimina impurezas, del alcohol, es un, es un constante, eliminador de bacterias, y, y elementos, y de congéneres, en el, en el alcohol, ok, entonces, se concentra en el cuello, todo ese vapor, al final del cuello, hay una parte, al final de la torre del alambique, hay una parte, que se llama cuello de cisne, donde, ya está bien, ya está bien alto, de lo que está hirviendo, es un codo, donde ahí, baja la temperatura, se condensa, otra vez, ese alcohol, se vuelve, a ser líquido, baja, algo de líquido, algo de vapor, por el, por el cuello, y baja una serpentina, donde se enfría totalmente, y pasas de, en el colegio, no decían, de que sublimación progresiva, y sublimación regresiva, sublimación progresiva, cuando cambiamos, de líquido a gas, y de regresiva, cuando cambiamos, de gas a líquido, entonces, se generan las dos cosas, en el, a partir del cuello del alambique, se, se enfría ese vapor, y queda el líquido, que ese vapor, que ese enfrío, es el alcohol, es el alcohol, que salió de la destilación, ok, entonces, ahí, se pierde muchísimo volumen, obviamente, pero, sube el volumen alcohólico, ahí, en una primera destilación, vamos a tener que, de 8%, de 6, 8%, podemos brincar, a 16, 21% de volumen alcohólico, ok, ese, ese resultado, de esa primera destilación, se vuelve a pasar, por el alambique, pasar a una segunda destilación, eso te iba a decir, porque te oí de decir, la primera destilación, la primera destilación, y en el, y en esa segunda destilación, podemos llegar a, porcentajes alcohólicos, que van a andar, para el whisky, entre el 54, 62% volumen alcohólico, ok, que ya ahí tenemos alcohol, eh, ya ahí, ya ahí empezamos, con, lo que llamamos, alcoholes pesados, alcoholes pesados, se dice espesados, porque todavía, en una segunda destilación, hay mucha impureza, y el grado de destilación, es bajo, en alcohol es ligero, tú lo vas a encontrar, para poner tu ejemplo, en el vodka, que se lleva, 92, 94% volumen alcohólico, en destilaciones, entre 4 y 5 destilaciones, en el whisky, solamente se queda, nos quedamos en 2, ¿por qué? Porque esas impurezas, del alcohol, son importantes, para la tercera parte, del proceso, que es el añejamiento, necesitamos impurezas, para que cuando entres, el alcohol en la madera, esa combinación, de alcohol, impurezas, madera, y los residuos de esa madera, generan el añejamiento, cuando tú dices madera, son barricas, vamos a hablar de barricas, o de roble americano, o de roble europeo, que son las que se van a utilizar, en el todo el mundo, del whisky, entonces, luego de todo ese proceso, y 3 años en madera, tenemos whisky, 3 años en madera, 3 años en madera, es el estándar global, es el estándar escocés, pero es un estándar, que se repite, en todos los productores, del mundo del whisky, en la destilación, de granos y cereales, dos veces en alambique, y añejado, un mínimo de 3 años en madera, lo llamamos whisky, me llama la atención, tú dices el estándar escocés, pero, y el estándar global, pero es porque, de alguna forma, sí, básicamente todo país, Escocia es el estándar, correcto, todo país del mundo, tiene, prácticamente, o realmente, tiene algún destilado, hecho en base a granos y cereales, que es, que es fermentado, destilado, y añejado en barrica, y se llama whisky, un grande productor del mundo, vas a tener, Irlanda, que pudiéramos llamarlo, el padre histórico del whisky, 1494, es la primera, prueba de producción, de whisky, básicamente fueron, es un conduce, un documento, escrito, que fue un conduce, donde se le entrega, al fraile James Court, 50 fanegas, de cebada malteada, para la producción, de whisky, y beaza, que era, el nombre original, del whisky, viene el gaélico, whisky, agua, whisky, y beaza, agua de vida, se usaba, como un tónico medicinal, que posteriormente, pasó a ser, ya un producto social, y un producto terminado, para eventos sociales, pero nació, como un tónico medicinal, el registro que hay, de ese, ese en 1494, o sea, dos años después, de que Colón, llegó a América, es que tenemos, la primera prueba escrita, de producción, de whisky, y eso fue en Irlanda, ahora el whisky irlandés, es un, whisky, que a diferencia, del escocés, es en vez de ser, dos veces destilado, es tres veces destilado, eso lo hace, un whisky, más ligero, ok, muy fácil de tomar, y que, aparece, en muchos cocteles, súper tradicionales, del mundo, del whisky, ok, una pregunta, Rafa, de las tantas que tengo, cuando hablamos, de doblemente destilado, tres veces destilado, es lo que yo como consumidor, voy a identificar en la botella, cuando dice, double casket, no, no, ok, cuando dice, double cask, o triple cask, estamos hablando, de cuántas barricas, trabajaron en ese proceso, trabajaron para producir, ese producto final, ok, ¿a qué va esto? Dejando los países, que hacen el tema, cuando vamos de, por ejemplo, cuando vamos a hablar, de whisky escocé, whisky escocé, nosotros, la República Dominicana, somos un producto, un consumidor, de whisky escocé, en nuestro país, si tú te sientas, en cualquier restaurante, en cualquier bar, en cualquier discoteca, cualquier, vas a cualquier tienda de bebidas, y pregunta, ¿dónde están los whisky's? Si en una tienda de bebidas, te van a mandar, al renglón, donde están los whisky escocés, si tú vas a un restaurante, y tú y el camarero, yo tengo años haciéndolo, diciéndolo de igual forma, si tú vas a cualquier restaurante, y lo, y pregúntale, y el camarero te dice, ¿qué vas a tomar? Y tú le dices, whisky, y él te dice, ¿cuál whisky? Y tú le dices, el que tú quieras, pero que sea whisky, él va a ir donde el bartender, del negocio, le va a decir lo mismo, y en el 99.99% de los casos, va a venir con un trago, de whisky escocés, 12 años servido. Sí. ¿Ok? Olvídate la marca, lo que va a venir, va a ser un whisky escocés. Sí. Mucha gente no lo sabe, pero la República Dominicana, es el cuarto mercado, en Latinoamérica, en consumo de whisky escocés, en la categoría premium and above, o sea, de 12 años en adelante. Somos el cuarto mercado, en Latinoamérica. Y ojo, esto, esto es en volumen. Sí. O sea, cajas consumidas anualmente. Precedido por unas pequeñas comarcas, como México, Brasil y Colombia. Luego vamos nosotros. Unas pequeñas comarcas. Unas pequeñas lugarcitas. Y, aún dando que ya tengo un par de años diciendo, a nivel global... Pero, perdóname, tú dices, tú dices el cuarto país en consumo de whisky escocés, sin importe, eso no estamos hablando de una marca en específico. de whisky escocés 12 años en adelante. Wow. Somos el cuarto mercado. Pero, a nivel global, somos el número 23. Y ojo, que precedido por un pequeño país, que, un país que tiene mucho problema ahora mismo, que hay una oportunidad, para subir un escalón, porque es un pequeño poblado conocido como Rusia. Ok. Que solo consume 50.000 cajas más que nosotros. O sea que, si no ponemos, podemos, eh. Ya ustedes saben a lo que están escuchando. Eso pudiera ser un objetivo marca país. Pero, pero en sí, nosotros somos un producto. El whisky ha liderado, por décadas en la República Dominicana, el consumo aspiracional. Sí. Entendemos, el ron dominicano, es nuestra bebida nacional. Claro. De eso no hay duda. En los últimos años, hemos tenido, extraordinario, eh, desarrollo en el mundo del ron dominicano, eh, de clase mundial. Pero el whisky, es el, la bebida aspiracional, del dominicano, por décadas. Ha sido así, a través del tiempo. Y ha sido el premio, a través del, me repito con esta parte, a través del tiempo, pero ha sido el gran premio, eh, social, socioeconómico. El premio, el regalo. El regalo. Es el, es, es el producto, el número uno, en el momento de distinguir. A menos que, obviamente, hayan, eh, preferencias, bien marcadas. Muy marcadas, que tú sepas. Te voy a decirte, te puedo poner mi ejemplo. El año pasado, eh, para mi cumpleaños, el primo del que hablamos, eh, no, mi primo y yo, no, no hemos tomado mucho juntos. Y él fue a lo seguro, que él hizo, me compré una botella de whisky. Que, cuando el cumpleaños, que yo hice, le compré una botella de whisky. Claro. Porque eso, o sea, Pero es porque ustedes son tomadores de whisky. Sí, pero, pero él, él, yo no creo que él estuviera seguro de eso. Ok. A lo que me refiero es que él dijo, ok, yo veo a Jorge, Jorge definitivamente es una persona que probablemente se va a disfrutar. Él debe tomar whisky. Y si no toma, que tome. Sí, sí, sí. O sea, y cuando tú dices que es un aspiracional, no hay una palabra mejor para, para describirlo. O sea, no hay una palabra mejor para describirlo. Y con, y con McAllen me pasaba que mucha gente, yo no sé si a ti te ha pasado. Eh, ¿cuánta gente te dice, es el whisky que toma Harvey Specter? Sí, claro. Definitivamente. Definitivamente. En 10 años que tenemos trabajando en la marca, hemos pasado por muchas etapas. Sí. Desde McAllen, ¿qué es eso? Hasta, mi McAllen favorito, es. Y, y gente que me dice, no, 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 es que cuando yo vi Harvey Specter, yo decía, es que ese soy yo. O sea, que, que sí, que, que, que manejamos. Y, obviamente, a veces, en este social media, mucha gente a veces me dice, no, pero, eh, ¿qué influencer ustedes usan para McAllen? Mira, sorry, no hay, o sea, no tenemos ninguno en República Dominicana. Y la verdad es que, lo más cerca que hemos tenido de influencia ha sido James Bond. Eh, porque ha, ha, ha sido su, su producto. ¿Cómo te explico? En determinado momento, eh, no pago, por, por pura decisión del director. O sea, la, esa. Sí, en Skyfall aparece, es donde la primera vez que aparece James Bond bebiendo whisky. Y, y fue una, una historia interesante que, básicamente, el director de la película dice, no, no, espérate. Sin hablar más de nadie, James Bond tiene 50 años. Y no es verdad que, a esta altura, el bata va bebiendo, y que Margarita, Shaken, no Stern, que, por cierto, está hecha al revés. Se hace Stern, no Shaken. eh, pero, no, no está de cocteles. No, no, está de coctelería. Él necesita un trago, eh, y, dice, no, no, entonces vamos a buscar un, un whisky que sea icónico, que sea un tema, y, y se acerca a la marca. Le dice, mira, eh, queremos esto, para, para Skyfall, para esta escena, y la marca en ese momento, el único 50 años, era una colección de mercancías, se llama Final Rare, que básicamente, no tiene edad declarada, sino que, se etiqueta, la etiqueta se pone el año en el que fue destilado, y cada botella, ¿por qué? Porque esa botella, mejor dicho, esa, esa destilación se embotella en el mejor momento del proceso de añejamiento. Ya con el whisky maker, dice, mira, te cumplió 50 años, se embotella. No, este año, quedó, no quedó tan poderoso, nada más dio para 38 años, se embotella. Este, puede ser un, este, mira, esto es lo que va para 32, se embotella. Es por eso se llama Final Rare. Por eso se llama Final Rare, porque son ediciones bien extrañas. Quiero, después que me termine esa historia de lo de James Bond, quiero que me explique, cómo se identifica eso. Eso es algo divertido. Ok. O interesante, puede ser. El asunto es que nada, que luego entonces teníamos una botella, o sea, era Final Rare, olvido el nombre, creo que era 1947, la verdad, olvido el año. Lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Que era el único 50 años que teníamos en ese momento y el costo para la marca fue el de la botella de la escena y una caja de McAllen 25 para que el crew celebrara después de que terminara la película. Wow. Fue lo que... Lo que McAllen invirtió sin buscarlo también, porque es verdad. Te podré decir que en esa película, una marca de no destilado invirtió 3 millones de dólares y nadie se recuerda que esa marca apareció ahí, en esa película. Pero, esas son otras las cosas. Déjame ver. algo así que te puedo decir. 1962, puede ser. Puede ser. Déjame ver. En the Skyfall movie... Sí, creo que sí. sí, puede ser. dice aquí... Sí. Esa misma es la botella. Esa es la botella. Sí. Algo que tú, tú decías, ¿algo qué? No, interesante es que en esa película, el otro producto que aparece en la película, en la primera escena sobre todo, es Brugal, con Extra Viejo. Sí. La película... Mucha gente va a verlo por esto. Cuando la película... La película empieza... La película empieza... El de... Skyfall empieza él despertando en una cama. En una cama con un moquitero. Y en esa cama hay una tapa de una botella. Esa es una tapa de Tra Viejo. Y de ahí él sale, camina por la playa, llega un chiringuito, cae en un bar y el primer trago que pide es un trago de ron y le sirve de Tra Viejo. ¿Qué? Real. Mira, de verdad, esa yo no me la sabía. No, real. Esa yo no me la sabía. Mira, la voy a buscar. La vas a ver y la vas a poder ver. Por favor, si usted está mirando esto en YouTube, ponga si lo vio en el comentario. Porque eso está genial. El Fine and Rare, definitivamente vamos a dar muchos saltos. Pero el Fine and Rare, ¿Cómo el maker se identifica? ¿Da para esto o da para luego? Vamos a, volvamos a, volvamos a la parte básica. Cuando se destila whisky, para un producto ser llamado whisky escocés, tiene que pasar tres cosas. Y lo explico para que entienda dónde va. Por favor. Tiene que ser toda materia prima escocesa, hecho por una expresa escocesa, y ser añejado por un mínimo de tres años en barricas o de robo americano, de robo europeo, ojo que aquí, siempre lo digo así, ojo que aquí está el truco, que tuvieron previamente otro alcohol. Por el momento, no se añejara whisky escocés en barricas nuevas. O sea, en barricas que nunca han tenido alcohol. Siempre en barricas curadas por otro alcohol. No importa que ese otro alcohol no haya sido. No importa. La ley especifica que sea curada. La ley. La ley escocesa especifica que deben ser curadas previamente. ¿Y ese proceso tiene que pasar en Escocia o puede pasar en...? No. No. Ese proceso puede pasar en cualquier otro lugar. Ok. Por tradición, el roble americano, su primer uso va a ser en whisky americano tipo bourbon o Tennessee whisky. ¿Por qué? Porque una gran diferencia que hay entre el whisky americano y el whisky euro y el whisky escocés es que el whisky americano no puede rehusar barricas. Siempre se añeja en barricas nuevas. Y eso va a generar otra... Pero hablamos de eso ahora. Sí, de lo que... Que ya te vi con ocho preguntas de whisky americano. Sí, sí, sí. Entonces, y por el otro lado viene un tema que es la barrica muy tradicional que es la del roble europeo que por tradición el primer uso fue en vino de jerez tipo oloroso o sherry. ¿Ok? Yo he tomado vino de jerez. Ok. Puedo decir que he tomado vino de jerez. Pues básicamente el sherry fue la vida de la corona desde Sir Francis Drake hasta el otro día y eso llevó a que muchas barricas de roble europeo exerés estuvieran disponibles en Escocia en época donde ni siquiera señaba whisky. Ok. Y por un tema que eso da para otro podcast completo por un tema de cómo escondemos el whisky que era ilegal la producción en la época se guardaba el whisky en esas barricas dado que si la ponías ahí la podías tener en el visible podías pasar cualquier retén y como tenían las etiquetas de temas españoles podía pasar y con el tiempo se dieron cuenta que ese alcohol que ponían a descansar dentro evolucionaba. Entonces cada madera pero eso como te digo es una historia para que tengamos otro podcast solo hablar de eso cada madera aporta determinados elementos en el whisky cuando tenés el carruelo americano te va a dar no va a aportar mucho color pero te va a dar mucha vainilla muchos elementos de notas cítricas y va a dar mucha astringencia en el paladar etc. Por el otro lado el rubro europeo es una madera mucho más oscura mucho más porosa con residuos de un vino de jerez que tiene una tendencia de dulce seca te va a dar un whisky que es bien especiado con mucho color va a tener muchas notas de frutos maduros o sea va a ser un whisky profundo y redondo en el paladar en la nariz ahorita te traje algo para que probemos algunas cosas y entiendas por donde voy en ese sentido entonces ¿qué pasa? la persona a cargo de la producción del whisky es un whisky maker el whisky maker su trabajo es la formulación de lo whisky conocemos una botella y esa formulación como le podemos decir de esa manera no es más que el control que se tienen de todas las barricas que tiene una marca en su proceso de añejamiento o sea el trabajo del whisky maker y de su equipo es de tener vamos a decir en el caso de nosotros 250 mil barricas empezar en la barrica uno y año por año probar todas básicamente eso se va a venir probando una o dos veces al año y se toma la nota de evolución el whisky está aportando mucho color mucho mucho sabor se siente de esta forma tiene una agresividad agresividad puede ser que está evolucionando muy rápido este whisky se presta muy bien para whisky que van a ir en la tendencia hacia los 12 años y básicamente otros van a decir mira este whisky está en una zona muy fría el almacén el almacén el añejamiento va lento pero esta es muy consistente es muy profundo vemos esto como una línea interesante tal vez un un age statement que ande por encima de los 20 años tener pendiente y eso año por año se contrastan esas notas con la cata de ese año ok entonces obviamente en un whisky de malta los sabores son lineales o sea los whisky de malta tienen un sabor específico que se genera en una barrica y la norma no es muy flexible y en sí el whisky maker va llevando esa norma para mantener su producción regular los whisky especiales nacen como fine and rare como macallan rare cast como macallan harmony como una serie de colecciones especiales que nacen nacen de que nacen de esas barricas que rompen la norma ok del producto regular creando pero la rompen hacia la creación de productos únicos wow esto no es mi macallan regular en esta dirección pero esto es macallan en ADN con una personalidad propia y ahí entonces esos bachas especiales son los que generan las ediciones especiales de los whisky o sea que una edición especial de un whisky como macallan no sale no se planifica exacto no es que el equipo de mercadeo dice este año vamos a no sé hay productos que si puedes generar así ok que si puedes decir mira vamos a crear un producto en esta dirección eso si lo puedes hacer pero eso igual me imagino que se tomaría su tiempo si algo que algo que que el wiki tiene mucha paciencia porque por ejemplo en el caso particular de macallan como te dije ahorita ningún para llamarse whisky que tiene que durar mínimo tres años en barrica pero en el caso particular de la marca no se no se toma ningún líquido que tenga menos de diez años eso te iba a preguntar tú dices tres años es al menos tres años al menos tres años pero en macallan a partir de tres años ya le puedes decir eso es whisky ok antes eso es alcohol ok antes es alcohol alcohol con dos años en madera en el caso de macallan en el caso de tres años whisky nosotros como marca macallan antes de diez años no se utiliza ningún líquido para ir a una botella ok y cuando digo antes de los diez años donde tal vez en ciertas ediciones que no tienen age statement y que están en la línea de precio tarango doce años es donde podrás ver tal vez algún diez años pero básicamente eh yo recuerdo una anécdota muy interesante de nuestro whisky maker anterior que cuando nos conocimos me dijo pero tú eres de mercadeo y me dijo pero de los inteligentes o de los no inteligentes y yo dije pero ¿cómo tú dices eso? y me dice no lo que pasa es que a veces tengo gente aquí que viene y se vuelven locos y me dicen Bob esto es genial ahora necesitamos aumentar la producción del 25 años es un 80% en los próximos seis meses entonces yo digo pero eres tonto o te haces porque dime 80% en 25 años en seis meses no no me dan esa matemática no lo estás entendiendo entonces eso eso pasa en el mundo del whisky que que tenemos vamos a decir tenemos muchos añejados pero la cancha de ser creativos es limitada porque la la lleva a la edad la lleva incluso te decía que por ejemplo el el whisky añejado en barricas de robo europeo ex-Jerez es la norma pudiéramos crear algo es la es la costumbre pudiéramos crear algo y existe en el mundo el whisky que si con cerveza IPA que si con vinos de la Rioja que si con vinos de madeira que si incluso con barricas que tuvieron previamente jarrón exacto todo eso se puede crear eso claro que sí pero cualquier experimento para una marca de whisky escocés va a tomar entre 3 y 12 años saber si eso funciona o no funciona entonces el eso te lleva como eso te lleva a que la planificación definitivamente es un es un elemento muy importante en el mundo del desarrollo del whisky pero eso lo que te iba a decir es eso que te lleva como a y por por lo que yo he aprendido del tipo de persona que tú puedes ser es que tú de eso tú algo tomas y quizás el símil o la analogía con tu vida o tu forma de trabajar porque si tú te enfrentas a algo que que tú no conoces el resultado por lo por lo menos cuando empieza un proceso a partir de 3 a 12 años mínimo o sea algo tú un tipo de gente como tú algo aprende de eso sí definitivamente definitivamente o sea definitivamente creo que todos hemos aprendido que nada muy rápido funciona a largo plazo y y tratamos de crear bases sólidas en el en el desarrollo futuro o sea cuando tú confías en algo que tarda en ver en esperar entonces te conviertes en una persona que paciente en el o deberías serlo en teoría sí 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 quiere quiere que te consiga un poquito más de agua todavía todavía está muy bien ok en algún momento de estos primeros 45 minutos yo te pregunté que cómo se llega a ser embajador de una marca de whisky básicamente un embajador de marca de whisky es una persona que tiene pasión por los líquidos de los que de los que le toca hablar y conocimiento entonces en el caso con una se llega y la otra se va adquiriendo correcto en el caso en el caso particular de mi historia simplemente vamos a decir estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y cuando me explicaron que era un embajador de marca dije me gustaría aplicar y ya 12 años han pasado luego hay ya estoy embotellable seguro tú nunca habías oído ese chiste en el trabajo no no ese nuevo la verdad que lo voy a lo voy a lo voy a agregar a la a la lista ahora mismo pero en sí obviamente hay preparaciones que están más allá de conocer tu marca conocer tu marca es muy fácil porque tu marca tiene estándares y demás en el caso particular mío yo soy sommelier en destilados nivel 2 desde por IWSR o sea que hay una certificación IWSR que es International Whiskey digo International Wine and Spirits International Wine and Spirits ok que hay una certificación que hay una certificación en destilados la cual la cual he tomado y también hay mucho research sobre la categoría que particularmente que te digo hay que conocer el whisky tú no yo por ejemplo en mis eventos hablo no solamente de McAllen sino hablo de otras muchas marcas que acompañan a McAllen en la categoría porque porque tú no puedes ser un experto en algo si no conoces el resto lo tienes que conocer a tus amigos a tus no tan amigos a tus competidores lo tienes que conocer el entorno y la verdad es que nosotros como no 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 como no pero dime 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 no importa dime what 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 ah ok Wine and Spirits Institute of Wine and Spirits Education EWSWI Institute of Wine and Spirits Education ok entonces tú decías que como conocedor no puedes ser conocedor si no conoces la categoría en particularmente o sea si si tú me hablas te voy a poner un ejemplo yo tomo yo llego como bajador de marcas whisky porque mi bebida principal de toda la vida fue el whisky o sea yo yo me defino como un dominicano atípico porque yo empecé a tomar alcohol como a los 23 años ok en sí porque en mi casa mi papá es un aficionado al whisky y yo creo que en mi casa siempre hubo bar abierto o sea a mí en mi casa pequeño nunca me dijeron a eso no se le pone la mano a eso ya no puede beber todo el contrario yo creo que servía tragos desde edades que hoy en día no son adecuadas que un niño le ponga la mano a una botella de alcohol manejábamos elementos para mí era tan normal exacto no se te hizo algo exótico me daba curiosidad me llamaba sí me daba curiosidad que amigos míos iban a casa veían el bar de mi papá y decían viejo pero eso está ahí incluso la mitad de los amigos de mis amigos aprendieron a tomar alcohol bajo la guía de mi papá o sea ellos le dicen papá a mi papá porque él llegaba a la casa y decía ustedes ya le brindaron algo sí Coca-Cola como a Coca-Cola y él le servía tragos del mundo y papi era como el el host el host por excelencia para los amigos a mí me llegaron en mi época a sacar de en mi época de Neón me llegaron los amigos míos a sacar de Neón me decían que en tu casa hay visita y qué hacemos nosotros pagando trago aquí vamos para tu casa y me llevaban y yo dije cómo vas yo quería salir y yo terminaba en mi casa en mi casa era el club y mi papá feliz de la vida para los que tienen mi edad Neón era una discoteca antes sí sí era una discoteca una discoteca entregué la cédula sin querer pero bueno el asunto de que a mí nunca entonces ya obviamente cuando ya digo mira me quiere beber un trago la primera botella que yo compré para yo no no ya está bueno me quiere beber un trago fue una botella de whisky ok y yo siempre he tomado whisky pero honestamente en el tiempo he visto algo con el whisky que el whisky está muy alineado a ocasiones de consumo y cada botella tiene una canción de consumo particular ok es una decisión muy personal incluso te digo yo trabajo para una marca que con todas las credenciales de lujo y calidad del mundo y yo no confío en nadie que me diga mira yo solo consumo esa marca entonces tú no eres whisquero tú tomas una marca tú no eres un consumidor de whisky porque cada whisky tiene su momento su determinado claro tengo una marca a mi lado que me da un rango de ocasiones que es amplísimo pero puedo entender perfectamente la persona diga mira sabes que hoy no hoy yo quiero esto otro bien hay categorías que cuando tú la dejas atrás no vuelves a ellas como todo en la vida como en todo pero en sí es una es una el whisky es una relación muy personal entre tú el ambiente y las circunstancias que tú tengas no es el mismo trago tú que estás en bienes de punta cana no es el mismo trago cuando tú llegas apaleado a tu casa y te quieres beber un trago para relajarte y terminar el día o cerrar un buen día a que ese trago dé el cumpleaños de alguien claro no es ni la misma iluminación para un trago u otro entonces eso pasa con el tiempo entonces por eso te toca conocer qué es lo que los demás hacen identificar tus fortalezas y sobre todo que todo el mundo lo hace bien que tú lo hagas mucho mejor es otra cosa pero la verdad la gente lo está haciendo bien la gente lo está haciendo bien porque si le hicieran mal no estuvieran ninguno en el mercado querer negar eso es como tal vez llevar la pasión más allá de lo sano pero en sí yo creo en eso yo creo en que o en el tiempo pasado que si quieres ser un gran embajador de una marca tienes que conocer tu entorno tienes que conocer a todo el mundo y darle su justo valor a cada quien es importante es importante yo siempre en mi sector yo lo que siempre he hablado de empresas con quienes comparto el mercado correcto y es importante y son importantes para el desarrollo del mercado mismo o sea si no pues fracasamos y la verdad es que al final terminamos que una que nos ayudamos uno al otro nos ayudamos el uno al otro sin sin hasta ni proponernos claro sin siquiera proponerlo claro claro preguntas que son a mí esenciales con el tema del whisky ajá yo aprendí a tomar whisky y cuando aprendí a tomarlo me lo aprendí a tomar o así ni frío o con hielo a la roca en algún momento cuando lo pedía lo pedía el whisky el hielo y el perdón el vaso con con hielo y el y el whisky aparte ajá yo no sé por qué probablemente porque vi que alguien lo pidió así alguien lo pidió así pero a ti no te yo algo que yo siempre escuchaba es que el whisky no se mezcla ok eso es lo que yo siempre he escuchado mi papá le decía a mi hermano usted paga por esa bebida usted haga lo que quiera con ella pero no sé para mí es como mira no sé la yo siempre digo que esa es la gran pregunta la gran pregunta que yo casi siempre contesto antes de que me la hagan por favor nosotros los te lo voy a decir como yo siempre lo explico nosotros los dominicanos tenemos una frase terrible que dice que ni la botella ni la caja trae instrucciones para yo tomármela por ende yo me lo tomo como yo quiera lo decimos un poquito más rudo de ahí la verdad es que no es mentira eso es correcto los escoceses no crearon un ritual una forma una norma de cómo se toma whisky ok primero por su escocia es un país precioso pero muy rural o sea vas a una carretera escocesa y te vas a encontrar una carretera de un carril de ida de un carril de vuelta sin un paseo donde atraviesas pueblecitos bellos pero que tienen al día de hoy todavía tienen la figura del carnicero que es el señor al que va a comprarse la carne y donde tal vez tú cazas un venado y llevas el animal al negocio y le dices al carnicero prepáramelo y lo vengo a buscar mañana yo nada más quiero pesa 200 libras yo no me voy a llevar 30 libras de carne vende el resto todavía es muy y hay una farmacita y hay es un país muy rural precioso entonces en su forma rural los escoceses se padecen mucho a nosotros que son muy alegres muy 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 estemplados no manejan muchas muchas poses por eso es que algunos chocan con los británicos que son todo lo contrario entonces ¿qué pasa? para ellos era abrir la botella pues servirla en un vaso y tomar nunca se preocuparon por crear una bebida ni que fuera de estatus estoy hablando de la base del nacimiento ni que fuera de estatus ni que sino que fuera una bebida con el principal la norma original era que calentara en el crudo invierno y luego era pasarla bien nunca se generó una ocasión de consumo buscando estatus claro entre la vida de aquí entonces por eso nunca se preocuparon en rituales entonces lo que sí cuando hablamos de cómo se toma whisky lo único que verdaderamente podemos hablar de formas tradicionales uno va a ser neat o sea de la botella a la copa o sea como te servía aquí en esta copa que tenemos acá ¿por qué? puro y esto aplica a todo lo destilado cuando quieras conocer el 100% del sabor de una bebida se toma puro se toma de la botella a la copa de la botella al vaso ahí está el 100% de los aromas y sabores de una bebida así es que se conoce cualquier cosa nueva un whisky nuevo ven mejor es para que lo pruebes sí 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 y ahí que tú lo pruebas y es que haces tu contacto con él a partir de ahí haces la cosa la segunda forma va a ser agregando un poquito de agua fría muchos recordarán tal vez un abuelo un tío un papá que y esto era algo que era muy normal principio de los 80 finales los 1970 donde tú veías una persona se sentaba a tomar whisky y eran habían tres elementos la botella el vaso y una jarra de agua fría al lado mi tío chance lo toma entonces echaba un poquito de whisky un chorrito de agua bebía un par de tragos un chorrito de agua un chorrito de whisky y se mantenía la noche como equilibrando ese trago que hace el agua el agua baja el volumen alcohólico del whisky y abre aromas y sabores y lo hace más fácil de tomar y menos invasivo a nivel alcohólico eso yo lo yo iba a decir que lo he escuchado lo he leído pero creo que fue de ti mismo que en algún momento quizá posiblemente lo pusiste en algún momento que se habló de whisky en el grupo posiblemente dije algo al respecto no yo ando diciéndolo no 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 pero es tal cual y la tercera forma que es la que genera toda la discusión del mundo es el hielo nosotros decimos cosas como que al whisky no se le echa hielo que el whisky se bebe puro te dicen cosas como que una de las que me gusta es un whisky no se pasó 18 años en una barrica para que tú le eches un bloque de hielo adentro cosas así oídos y es no está tan mal el tema lo que hay que entender es para que se echa hielo ok el hielo dentro de un vaso de whisky tiene una sola y única función dentro de ese vaso y es bajar la temperatura del líquido o sea enfriarlo ok porque enfriarlo porque otros puristas te pudieran decir el whisky se bebe temperatura ambiente ambiente de donde exacto de República Dominicana que hoy estábamos a 28 grados frío estaba fresco hoy estaba fresco que estaba a 27 perdón discúlpenme la falta de modestia o de Edimburgo que estaba a 6 exacto entonces si el whisky de origen es escocés y la media en Escocia para diciembre es 2 grados estamos hablando de temperatura ambiente del lugar donde se hace y nosotros vivimos en el bello Caribe claro donde esa temperatura no pasa y pasa en varios lugares del país en determinada época del año entonces nosotros le vamos a agregar hielo ahora el hielo tiene que ser el suficiente para bajar la temperatura ok no el exceso de hielo que es lo que hacemos que normalmente lo que hacemos es que le echamos hielo al vaso que sale el hielo del vaso y cuando servimos el whisky y el hielo se derrite le echamos en vez de más whisky más hielo y el hielo el exceso de hielo va a generar exceso de agua en un trago y el exceso de agua pues básicamente nos dañó el alcohol claro ok entonces ahí de ahí salen dos variables una a qué temperatura se guarda el whisky bueno en nuestra casa esta temperatura ambiente si usted lo quiere refrigerar pudiera usar una nevera de hielo perdón una nevera de vino una cava 18 grados de temperatura de conservación perfecta para el whisky si la botella tiene corcho se guardará la botella parada nunca se guardará una botella de whisky con corcho acostada ¿por qué? ¿por qué? porque en el vino es una es necesario que esté acostado para que el vino mantenga humectado el corcho pero está muy bien para 12 y 16 grados de volumen alcohólico a 43 45 40 grados de volumen alcohólico que vas a encontrar una botella de whisky ese nivel de alcohol destruye el corcho entonces el corcho va a generar residuos te puedes quedar con la botella con la tapa en la mano el corcho en una botella de whisky es un elemento meramente tradicional es un reflejo de un es un tributo un producto que ya tiene 500 años ok no aporta nada no determina no determina como en el vino ya simplemente lo que vas a ver es que los whiskys de mezcla de alto perfil tendrán corcho y los whiskys de malta todos tendrán corcho porque el whisky de malta siempre se va a pegar al elemento tradicional y el whisky de mezcla en el corcho va a buscar los que tienen corcho van a decir mira yo soy diferente a mis hermanitos pequeños exacto en las categorías en las categorías en las categorías en las categorías altas usarán el corcho pero básicamente en el whisky no es necesario lo que necesita es tener una tapa que cierre bien para después que la abras por primera vez no evapore entonces terminando el tema tuyo pasará al tema del consumo está la mezcla toda la coctelería tradicional o sea toda la coctelería global universal viene de los años 20 ok los cosmopolitan los negroni los manhattan la gran mayoría de la coctelería clásica que conocemos hoy en día es de los años 20 y se hace con whisky no hay ningún tema esto en las otras mezclas que no son coctelería clásica el whisky como todo destilado entre las reyes en las leyes universales de la coctelería que dicen básicamente que no importa lo que un espíritu principal o sea whisky le agregues a la copa siempre y cuando al momento de llevar esa combinación al paladar sepa al espíritu principal o sea que si a un vaso le agregas whisky y otra cosa eso no estará mal si al momento de llevar esa copa al vaso sale whisky ya me identifico el whisky no esto es whisky exacto esto es whisky con algo ok mientras eso suceda el coctel está bien la mezcla está bien obviamente hay cosas como la coca cola el jugo de cranberry que no aplican pero luego de ahí el balance es lo primordial tú sabes que yo cuando salía a discotequear me abrazo a mi gran amigo Jackie Pérez salíamos y Jackie Jackie es mi mejor amigo de toda la vida o bueno no de toda la vida de la universidad y es la única persona con la que yo he salido sin un centavo de mi casa ok esos amigos siempre claro uno siempre tuvo un amigo así y yo eso sí le agradezco a Jackie porque Jackie toma de todo a mí me gusta yo me disfruto el whisky ok y cuando salía y me gusta mucho la cerveza yo disfruto pero el yo no he encontrado mi ron por ejemplo ok no he encontrado mi ron y cuando salíamos hay que trabajar hay que trabajar hay que hay cosas muy interesantes yo no y no lo dudo no lo dudo y cuando salíamos era pedíamos una botella de whisky ajá y cuando yo veía que traían esos jugos sí 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 que salían que eran por default ay Dios mío Dios mío a mí me da una cosa y él somos muy diferentes y Jackie podía disfrutarse su whisky un día puro pero así mismo hacía su juguito de vez en cuando me acordé me acordé de él por eso sí hay muchas cosas que se hacen por ejemplo mira yo tengo un coctel que casi utiliza en la mayoría de eventos de la marca como coctel de bienvenida un coctel súper simple se hace con no hubo 12 años ginger ale amargo angustura y una rodaja de naranja hay gente que me dice no 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 yo no mezclo y le digo mire pruébelo claro y después me dicen wow que chulo tuve digo debo ser justo yo si he probado o sea si hay un coctel que me gusta de whisky que es whisky sour ok y no sé que tanto se le siente el whisky el whisky sour sí no 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 depende del whisky que usen ahí pero los whisky sour si está bien balanceado tú sabes que estás tomando whisky sí eso sí sí lo recuerdo ese es mi coctel el go to cocktail puede ser ese con clara de huevo o sin clara de huevo sin pero lo interesante es que si te lo dan con tú no te das cuenta eso es porque la clara de huevo es el gran satán satán de ese trago y lo único que le dé textura no sabe a nada si te lo dan con sí es verdad uno no se da cuenta tú ni cuenta lo vas a sentir lo vas a sentir más sabroso más consistente sí más consistente más consistente como tal déjame ver que tengo lo que pasa es que tengo de verdad no no yo he visto si es por esa pregunta te va a durar seis horas yo tengo el tiempo que tú tengas pero antes de hacer esta pregunta por qué vamos a no sé si tú quieres que hagamos esto ahora o tú quieres que lo dejemos como tú quieras hagamos esto yo estoy loco por probarlo ok pues básicamente yo traje te traje los productos hoy uno ultra tradicional es una botella que es el ADN de la marca como tal y que es el ADN de la marca algo que distingue a a de McAllen desde el año 1824 es el uso de barricas de roble europeo ex Jerez o sea nosotros somos una familia ex Cherry todos nuestros whisky van a tener podemos decir que usamos equi cantidad de barricas y siempre habrá una de Jerez Jerez es el alma de la marca al punto de que nosotros tenemos proyectos de producción de barricas en Jerez de la frontera y para nosotros es tan importante producir barricas para la producción de vino de Jerez como producir whisky convertimos un producto terciario en un producto primario que es la compra de barricas que es lo que hace todo el mundo nosotros estamos involucrados somos la única marca del mundo involucrada en esto de la producción de barricas entonces hay una serie que es la serie de Jerez o sea tú dijiste algo y lo dijiste rápido pero me parece que es muy importante dentro del mundo del whisky escocés ustedes son la única marca que está involucrada en la producción de barricas desde cero desde cero cuando digo desde cero es desde la tal el árbol somos la única empresa que tiene un maestro en madera o sea somos en somos la única empresa que tiene la posición de maestro en madera ¿qué hace Macalag una marca premium? escucha escucha wow es que terminamos hablando de la marca porque es imposible pero queríamos lo que queríamos hablar de whisky pero lo que te traje es un Macalag entonces toca y en sí pero sí somos la única marca que tenemos nuestro maestro en madera y empezamos un proceso de fabricación de barricas que haciendo una historia larga corta desde que se tarda el árbol a que tenemos una barrica lista para el añadimiento de whisky tenemos que esperar seis años en un proceso completo y hoy por hoy la marca controla más del 90% de toda barrica disponible para producción de whisky ex-seres en el mundo o sea controlamos esa esa operación ok es el principal pilar de la marca y es y es lo que y es el de Fini Macalag no existiría de Macalag sin Jerez de la Frontera ok así como no existiría whisky sin barrica porque la barrica y no la blamorita donde te expliqué el tema del whisky muchos no lo sabemos pero cuando se destila whisky es alcohol totalmente transparente parece agua es alcohol al 54 58 64% de volumen alcohólico y es transparente y agua ok visualmente puede ser agua el 100% del color del whisky y el 80% de su sabor lo da la barrica en la que fue añejado entonces el ADN nuestro viene de Jerez de la Frontera y por eso decimos que así como no existe whisky sin barricas no existiría Macalag sin Jerez de la Frontera ok entonces este whisky que estamos vamos a probar ahora es un es un icono de Macalag es nuestra de nuestra familia Sherry Oak o sea es un whisky que está hecho exclusivamente barrica de Jerobla Española ex Jerez dando primero o segundo uso y este es un Sherry Oak 18 años uno de los grandes iconos de Macalag y el sabor de Macalag lo da lo da este líquido básicamente la familia Sherry Oak pudiéramos decir que es la más vieja de toda la producción de Macalag desde casi el día uno es la es la formulación que es el Macalag todos los Macalag son medidos en base a Sherry Oak pues más Sherry Oak pues menos Sherry Oak pero este es el gran ecualizador de la marca tú decías de que Sherry Oak que no es Sherry Oak 18 años uno solo tipo de barrica robleu europeo y esto y volviendo a lo que te decía tu padrastro sobre podemos ver cosas aquí este es un whisky que si ves en la copa se presenta marca bastante en la copa y en la nariz es un whisky que es muy intenso muy frutal o sea de entrada muy dulce huele mucho alcohol si pero pero se siente pero sientes esa nota y huele mucho alcohol porque no estamos tomando alcohol para para recer a tu a tu padrastro vamos a hacer algo y es ponte una gotita de whisky en la palma de la mano una gotita en la palma de la mano vamos a ver dejas la copa en la mesa y te frotas la mano cuando ves la mano esto es muy importante para nosotros decirlo vas a ver que la mano no tiene ninguna coloración especial es la misma mano que te lavaste esta mañana y esta tarde un pilar importante para Macallan es que aquí no hay color añadido esto es color 100% natural de la barrica porque es importante decirlo porque el 94% de la industria del whisky escocés agrega caramelos y colorantes a los líquidos no para truquear sabores sino para homogenizar el colorante producción y producción nosotros que mira te iba a preguntar eso como se como se consigue ese estándar en el color hay una forma fácil que agregando caramelo si sale muy claro te lo agrega caramelos si sale muy oscuro te lo agrega más whisky de barrica clara y después equilibra con caramelo en el caso nuestro la equilibramos a puro barrica o sea juntando barricas que den whisky oscuro whisky más claro se llega a la homogenización de color y esto cuando lo ves en la mano no hay ninguna sensación pegajosa ni ningún color nada el whisky de muy buena calidad muchas veces no ves nada de color pero puedes sentir cierto nivel de de esa sensación pegajosa en la mano ahora eso no es para conocer a Cheriou para conocer a Cheriou vamos a untar la mano y vamos a frotarla pero si como con vigor como si fuera de madera cogiera fuego abre un huequito y huele y ahí oliste madera definitivamente oliste madera pero listo yo no sé por qué yo hago este simil siempre pero aquí me está pasando como me pasa con el stand up comedy de alguna forma que el comediante te va señalando cosas cotidianas que tú no las ves porque no las estás buscando pero todos esos olores y lo que tú me estás diciendo yo los percibo porque tú me lo estás señalando claro en general tú lo que vas a sentir es vas a sentirte en la madera hay una nota que te recuerda la madera pero hay una nota que son dulce y tú le vas a poner el nombre que tú identifiques porque estos aromas nacen de el resultado del proceso de añejamiento y producen aromas que te recuerdan a cosas que tú conoces para mí puede ser algo tan sencillo como ciruela y para otra persona puede ser el bizcocho de navidad que su abuela hace que le agregan ciruela le agregan vainilla y le agregan un poquito no es moscada y pasa entonces ese elemento nosotros poniéndole un nombre le llamamos frutos 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 rojos frutos maduros pero aquí tú vas a sentir cierta nota que te puede recordar un poquito a la vainilla pero más que nada es un aroma de cuando tú lo hueles prácticamente todo lo que piensas es rojo o oscuro sí no aquí no hay nada no hay otro color si yo te digo manzana verde tú me dices ¿dónde? no pienso de verde aquí no hay ningún aroma verde y esos aromas oscuros profundos y ligeramente especiados porque hay algo de clavo incluso hay cosas que te pueden recordar a la canela o a la pimienta que son partes de whisky vamos a probarlo salud finalmente ese primer trago no vale de absolutamente nada porque no estamos diseñados para tomar alcohol ok no importa lo que te hayan dicho ok pues siempre tenemos ese amigo que nos quiere convencer mira deja lo que pase esto es un gusto adquirido ok aprendimos a que esto nos gustara como cientos de cosas que hoy en día tú comes que yo me imagino que habrán cosas que tú hoy en día te comes sí y tu mamá o tu abuela o la ni quien dice míralo ahora sí tanta pela que le aguantó por estarse comiendo esto o aquello o tanta mala noche que no hizo pasar porque él no comía de eso y ahora ahora él está llamando que él quiere que el domingo le preparen sí entonces esto esto es un gusto adquirido el primer trago es simplemente para decirle al sistema al 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 cerebro viene alcohol y entonces se prepara el sentido del gusto mira que ahora está salivando diferente que ahorita y esto no es magia de stand up comedy es que es así y empieza el paladar bueno sí el paladar la parte de arriba de la boca todos se activan todos se activan 85% nariz y 15% paladar para en el sentido del gusto ok entonces prueba de eso es cuando estás tupido nada te sabe a nada sí toda la comida te sabe igual porque no hueles y eso es lo que nos pasa si hueles ahora el whisky es como más presente que todo para que no diga que te dirige yo no no pero aquí o sea yo lo siento más presente y el y el alcohol que pasa con el alcohol menos menos alcohol yo lo siento mucho menos el alcohol correcto y si y huelo más pero mucho menos lo siento y huelo más como el 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 cherry oak porque ya yo sé aquí como las especias ese dulce ese dulce esa parte avinada ese elemento de fruto maduro eso es más presente acá vamos a probarlo otra vez y ahí si podemos hablar de whisky largo punta de lengua tercer botón llena toda la boca pero genera algo que es bastante raro en el whisky y es que cuando llega la garganta y tragas hay sabores nuevos que nacen aquí esto es lo que se llama whisky redondo los que los que beben vino y demás entienden bien el término es básicamente cuando llegas el whisky de la punta de lengua hasta el final del paladar ok y evolucionan sabores en la garganta te lo sientes hasta en la garganta vas a encontrar whisky un poco más cortos que te pueden dejar punta de la lengua mucho sabor pero al final de la garganta no llega nada unos que logran acariciar la garganta pero no se acortan justamente de atrás vas a encontrar whisky en el caso de este es redondo porque es roble europeo exerés si tuviéramos una barriga de roble americano que vamos te traes otra cosa que si lo tiene sentiría esa astringencia en los laterales de la lengua ok que lo da el roble americano aquí no hay astringencia aquí es puro sabor punta de la lengua mucho en el paladar todas encías lengua todo está toda la lengua se siente claro y llegando a lo que te decía tu pedrastro no solo que te huele a madera pero un elemento importante para determinar un producto de calidad y esto es extensible a todo destilado es justamente la permanencia en boca cuando tú tienes un sabor primario al momento de tu probar y ese sabor queda ahí y se queda y tú hace que tenemos ya 30 segundos 40 segundos tomamos el segundo trago y todavía y no solo el sabor y la presencia la presencia la presencia la sensación como si te estuvieran tocando eso eso yo lo siento todavía en la boca y conocemos esa sensación por ejemplo con el café cuando tomamos café en la mañana esa sensación y sobre todo lo que ya llegamos al nivel Jedi y se bebe café sin azúcar esa permanencia ese sabor ahí a eso a eso que llama permanencia y ya luego de ahí porque bebemos este por ejemplo este es un whisky que a él no le gusta el hielo normalmente este es un whisky y no es y no es que no se le pueda echar un 18 años hielo solo que este esa nota abinada lo hace tan profundo que cuando lo enfrías más allá se pierde entonces por eso un whisky como este lo vamos a probar me gusta dice de McAllen no dice single mug dice de single mug este es un gran ícono de nosotros y es un gran referente para el mundo de McAllen y ese es el ADN del sabor de McAllen todos los whisky de McAllen van a tener esa línea hacia Sherry Oak bastante bastante marcada o sea no más perdón identificable me van a poder decir si aquí hay Sherry unos más unos menos pero va a ser una nota interesante eso hace que si yo no identifico pongo diferentes marcas de whisky de una misma categoría y los pongo juntos y no bueno no le identifico a nadie la marca que va a tomar que tú puedas sacar el McAllen eso hace que tú lo puedas identificar pudiera sacarlo porque y digo pudiera sacarlo dependiendo que pongas porque otros whisky se usarán y pudieran llegar a confundirte ahí va a depender hasta qué vas las usaron si si lo usaste en plástico no lo saca nadie que es uno de los grandes temas del consumo de otro país el uso de materiales no apropiados para el consumo de destilado y eso o sea y ese es el peor de los casos pero a mí me pasaba igual la historia de cuando yo salía a discotequear me pasaba que yo lo pedía de nuevo hay un tema de que no fue para lo que trabajaron los escoceses cuando hicieron con lo del whisky que tú lo decías del estatus no es lo mismo y esto puede sonar súper hasta qué sé yo como M pero no es lo mismo tú tomaste lo que yo percibo un trago de whisky en un vaso en un highball yo cada vez traemos un vaso corto con él claro y está por ejemplo es bueno que tú toques ese tema porque hay una discusión que se genera también con la cristalería por ejemplo esto es una copa de Glen Cane la copa de Glen Cane es un vaso que está diseñado para la cata de whisky ok y funciona bastante bien para la el consumo de whisky en su estado puro ¿por qué? porque abre un poquito el whisky abajo permite cierta evaporación y concentra ciertos niveles de aromas y sabores de aromas en la boca de la cosa ahora el vaso que se usa para tomar whisky este el tumbler el vaso corto ¿por qué aquí? porque aquí vas a tener un whisky vas a servir un whisky que va a abrir bastante en el fondo del vaso y normalmente las paredes del tumbler van a ser lo más parejas posible para que evapore de una manera uniforme y no haya concentración de aromas y sabores aquí con la concentración no es tan complicada porque el Macallan al ser un whisky que viene del Jerez y no ser nada ahumado o sea un whisky que va hacia los dulces secos no hacia lo ahumado la concentración no molesta tanto pero si tuviera un whisky que es ahumado y lo concentras en una copa lo que hace es que disparas esa sensación por eso es que la copa de coñac que es un símbolo de estatus en whisky costosos no sirve para tomar whisky el que veas tomando y esto lo digo muy responsablemente Rafael Rodríguez el que veas tomando un whisky en una copa de coñac simplemente está mandando una señal a los demás de que él está bebiendo algo costoso pero a fines prácticos y de y de disfrute propio del trago no tiene ningún fin práctico el vaso del whisky se bebe en vaso roca en vaso corto o tumblr ok 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 mira de verdad yo no o sea de nuevo yo sabía que yo no iba a tener el control de esta conversación pero tampoco pensé que bueno definitivamente yo esperaba que iba a tener muchas preguntas pero tampoco pensé que iban a salir tantas porque de verdad yo tengo muchas preguntas aquí Rafa no 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 yo te estoy viendo ahí yo tengo muchas cosas aquí anotadas es de tres días esta debí preguntarte antes de de probar de probar el 18 pero que yo debo buscar cuando yo pruebo me dijiste si tú quieres probar un whisky verdaderamente probarlo y aplica para cualquier destilado tiene que tomarte de la botella a la copa puro que yo debo buscar para identificar un buen destilado bueno si ahí vamos a ver cuáles son las informaciones que tienes sobre ese destilado son las que te van a poder ayudar por ejemplo en el mundo del whisky solo los whisky de Malta tienen un detalle de que barricas se usaron en su fabricación ok entonces que pasa cuando tú sabes que un whisky por ejemplo está hecho en base al roble europeo exerez tú sabes bueno eso es especiado tiene muchas notas tiene notas dulces frutos maduros y va a tener y va a ser de mucho color y por el otro lado tú sabes que hay barricas de roble americano eso va a ser astringente cítrico y fresco entonces cuando lees una y también hay una las regiones de Escocia te ofrecen ciertos niveles de sabor pero son dos Space High Highland van a ser whisky dulce Ayla van a ser whisky ahumado son siete total pero hay dos que son muy singulares que son las que definen el grueso del mercado ok entonces cuando ves una botella que no conoces y lees las barricas que tienes y la región donde se hace pues puedes hacerte un mapa mental de que esperar ok bueno esto debería ser veo que tiene veo que me dice solamente roble americano entonces esto debería ser un whisky medianamente claro va a ser un whisky astringente va a ser un whisky cítrico va a ser un whisky fácil de tomar me voy por ahí ya sé ya eso lo sé porque me lo está diciendo la botella claro si son otras bebidas bueno si tú vas a probar un coñac vamos a decir vas a probar un genesis bueno tú dices que ya esto es un destilado de un vino entonces esto va a tener primero ya sé que es cálido porque el coñac tiende a tener una alta sensación térmica en boca lo trae en la misma casa sí pero el coñac particularmente va a ser un whisky que se siente cálido en boca por ejemplo Sherry Oak 2018 un whisky que es cálido en boca no es fresco para nada es un whisky cálido tú sabes que el coñac va a ser cálido va a ser bien afrutado porque viene del vino o sea es interesante saber la procedencia es como que el mismo ron el ron viene de la caña de azúcar por ende tú sabes que de entrada el ron va a tener una nota dulce que sea más o menos dulce es otra cosa pero de entrada tú sabes que va a ser dulce que va a tener una nota dulce que predomina porque viene de la caña de azúcar o sea eso es es lo primero la primera congruencia que debería ver de qué estamos esperando en el caso del whisky generalmente la la sensación en boca del whisky se parece mucho a la del café mucho llenar mucho la boca mucha presencia y mucha astringencia en la gran mayoría de los whisky es la la norma general es por eso que por ejemplo tomadores de whisky le va muy bien con con el tequila añejo el tequila añejo tiene ese mismo tipo de sensación de mucha presencia en boca mucha astringencia mucha carga de sabor pero pero corta al final o sea seca entonces un whisky se va a sentir cómodo con una bebida como esta es como por ejemplo el tomador de vino que no toma whisky pero le gustan por ejemplo los vinos españoles que tienen mucha carga mucho cuerpo que son bien bien robustos whisky como cherry oak él los entiende yo no tomo esto esto es muy fuerte pero pero esto yo lo entiendo esto yo pudiera hacer pudiera pudiera yo puedo llegar aquí claro aquí yo me siento cómodo entonces yo conozco eso esto yo lo conozco esto está en mi territorio y es lo que y eso es lo que al final vas a terminar buscando en el en ese líquido que estás probando ok la diferencia entre tenía otra pregunta pero para que no se me olvide esta cuál es la diferencia porque yo escucho por ejemplo mucha gente que toma whisky que dice yo tomo whisky single malt pero hay yo he escuchado de single malt blended scotch y qué más hay hay otras categorías básicamente en Escocia se producen cuatro tipos de whisky de whisky cocese lo primero van a ser los single malt que es un single malt el single malt no es más que un whisky que está hecho en base a un tipo de grano o cereal que será la cebada malteada o malta y será destilado por hecho por una estilería o sea es una malta una estilería cuando hablamos de McAllen estamos hablando del whisky hecho en base a cebada malteada por la estilería de McAllen ok eso es un single malt tienden a ser sabores muy lineales tienden a tener uniformidad tienen exacto tienen a gracias por traducir son bastante uniformes sabores porque porque es un proceso con el grano con un tipo de barrique específico que va a dar un sabor en un mismo lugar en específico está todo bien controlado es como tú sabes tú sabes lo que tú vas a recibir correcto es más o menos va por ahí y son los sabores más intensos se definen como los sabores más intensos y tradicionales del whisky escocés ¿por qué tradicionales? porque toda la historia del whisky escocés empezó con los whisky de malta ok o sea la categoría nace con los whisky de malta como tal hay una segunda categoría se llama single grain o whisky de grano ok no es nada popular en el mundo o sea como producto comercial no recuerdo haberla escuchado y es una categoría que está hecha en base a una combinación de granos y cereales donde habrá cebada malteada más que nada por la celulosa de la cebada para la fermentación pero habrá una combinación de otros granos donde tú puedes encontrar trigo, maíz, centeno sorgo otras cosas whatever cebada malteada y varios otros granos su gran diferencia con el whisky de malta es que hay más granos que la cebada malteada y no se destila en alambique sino que se destila en otro otro proceso de destilación se llama columnas de coffee o columnas continuas que es un básicamente son unas columnas de 20 30 metros de alto que tienen placas de destilación y y hacen una destilación bastante rápida generan vapor interno y es una destilación bien rápida y es que es muy bueno para producir alcohol a mucha a buena velocidad te iba a decir eso yo te hice un término que no sé si es adecuado pero te lo digo igual tú me sacas del error es un proceso más industrializado mucho más industrializado y mucho más rápido el alambique después de que tú hiciste la fermentación hay que abrirlo sacar los residuos lavar el alambique por dentro como si como tú lavalo ya tu casa volver a llenar la cosa o sea es algo muy manual la columna de coffee no la columna de coffee es vamos a destilar y pueden ser tú tienes destilador de coffee que están trabajando 24 horas mientras tengan que alimente la columna y donde vaya el final de las columnas pueden estar trabajando constantemente y son esas dos diferencias columnas de coffee y combinaciones de grano y serán hechos por una destilería ok la marca más famosa del mundo en single grain se llama Cameron tú no la habito nunca no te preocupes yo la habito dos veces en mi vida y han sido entrenamientos de cosas de marca y no es no el grueso la importancia del single grain tiene es que es la base de la tercera y más popular categoría de whisky que son los blended scotch whisky aquí voy un blended scotch whisky de mezcla es un whisky que se hace en base a una combinación de whiskies de malta con whiskies de grano bajo un sello comercial ok es imagínate un plato acércate o sea imagínate un plato un single malt sería un ribeye ok tú tienes una carne importante con sabores definidos que tiene algo de la sal o la pimienta que le agregaste y un poquito de la brasa pero por el otro lado un single grain pudiera ser un blended scotch pudiera ser una pasta al pesto donde tienes la salsa de pesto tienes la pasta tienes la proteína que le agregas a la pasta entonces esa combinación de todas esas cosas dio esa pasta al pesto espectacular entonces esos son los whisky de mezcla se combina whisky de malta con whisky de grano buscar un resultado que sea superior a la suma de sus partes y son los productos más populares de toda la industria escocesa el 92% de la industria escocesa de whisky es de mezcla ok o sea el grueso de la popularidad del volumen lo tiene el whisky de mezcla y hay una categoría que está un poquito olvidada yo siempre he dicho porque nació mal que se llaman hoy en día se llama blended blended malts o mezclas de malta ok que son whisky que están hechos en base a una con un grupo de maltas sin la presencia de whisky de granos ok lo que pasa es que esa esa categoría originalmente se llamaba pure malt entonces luego luego el gobierno porque eran maltas puras entonces lo que querían decir era que era puramente de whisky de malta pero entonces el gobierno británico prohibió el uso de la palabra puro para nada que tuviera que ver con alcohol o tabaco ok entonces le pusieron un nombre que se llamaba Bated malt que era como un lote de maltas y el último nombre que la categoría tiene es blended es blended malts aquí en el país tenemos blended malts actualmente tenemos tres es blended malts en el país te lo puedo mencionar que estaban Jenny Walker Green Label 15 años Monkey Shoulder y una marca nuestra un hermano pequeño de McAllen que se llama Naked Grouse que básicamente son whisky pero ya that's it no no es una marca no es una categoría en desarrollo ni en crecimiento ni en el mundo tú mencionaste una marca que por ejemplo esa categoría yo me olvido a veces de ella o sea de esa etiqueta verde yo me olvido es como uno pasa como del negro al azul hay mucho no no hay mucho popular es una categoría nicho pero el mundo del whisky es en en resumen whisky de malta y whisky y whisky de mezcla esa es la industria del whisky whisky de malta y whisky de mezcla y whisky de mezcla single malt y blended scotch y blended scotch ok déjame ver porque tampoco quiero quitarte todo toda la noche del viernes ok pa que esto no se me vaya a olvidar que tú que tú les recomendarías si yo quiero introducir a alguien en el mundo del whisky que que le que le debo con que lo puedo introducir de lo simple a lo complejo como todo en la vida eh no necesariamente el whisky que más me guste a mi es el idóneo para empezar entonces debes buscar paladares o whisky que sean fáciles de tomar eh que sean que lo entiendas ligero que lo entiendas frescos que identificar de esa persona que toma antes no es lo mismo pasar un tomador de cerveza a beber whisky que un tomador de vino a beber whisky ok o una persona que tome ginebra o vodka que siempre ha estado mezclado bebiendo alcohol mezclado con jugos a tomar elementos como whisky entonces debe hay que ir de lo simple a lo complejo eh como como todo ok entonces esos productos que sean muy complejos eh con muchas mezclas de sabores con sabores demasiado intensos o demás no son los whisky adecuados por ejemplo en single malt McAllen tiene un hermano pequeño que se llama The Glen Rhodes The Glen Rhodes 12 años es extraordinario para aprender a para pasar el mundo del single malt ¿por qué? porque es fresco es delicado es ligero es sabroso ese por ejemplo probamos un whisky que es un gran whisky lo probamos un primer trago y en el segundo conectamos con el Glen Rhodes 12 su primer trago y es agradable ¿qué te iba a decir eso? porque conecté con algo que tú decías de que quizás lo que para ti es agradable no va a ser para la otra persona y a mí me pasó con ese con ese whisky que probamos el McAllen 18 que yo a mí me gustó yo lo lo sentí lo sentí ligero lo sentí suave pero suave suave no lo sentí agresivo correcto que no me molesta sí pero a mí que me gusta el whisky correcto quizás una persona todas esas sensaciones puedes repelerla si es una persona que no lo he probado ese whisky por ejemplo es un whisky que es que es muy especial que siendo un whisky de malta hay muchos aromas y sabores que sí son lineales sí pero él tiene una carga de sabor importante además es que es cálido entonces tú tienes una persona que por ejemplo yo le digo que el McAllen 18 por ejemplo para mí es un whisky de noche no es un whisky del mediodía es tal vez muy cálido para el mediodía es un whisky es un whisky más de noche es muy carnoso en su entonces para una persona que nunca tomó whisky puede ser para nosotros él nos encuentra espectacular porque tomó whisky toda la vida pero para una persona que está entrando al mundo del whisky no puede que se le encuentre muy agresivo eso puede que sea wow ¿por qué? porque hay mucha carga de sabor sin embargo por ejemplo en McAllen tenemos otra serie se llama Doublecast 12 y que hay una versión 18 que es un 18 totalmente diferente mucho más fresco mucho más ligero mucho más fácil de tomar sigue siendo un trago de noche pero no tan de noche como la serie Shiryuk ok ok probemos ese vamos a probar ese con hielo vamos a probar algo diferente lo vamos a probar solo ok y después lo vamos a probar solo porque lo vamos a probar solo porque te traje una botella que es inusual que se llama Classic Cut Classic Cut déjame verla Classic Cut es un es un Arnold Release porque porque se busca una combinación de barrica que permita un whisky dejarlo lo más cerca del alcohol original del que sale la barrica ok o sea casi cast strength entonces como son determinadas barricas que generan ese nivel de paladar la formulación cambia año por año esta es la edición 2022 ok el primero fue 2019 si la memoria no me falla y ahora recientemente va a salir el 2023 o sea aproximadamente va a salir el 2023 dice aquí Highland single malt Highland es la región Highland es la región ok los whisky de Highland básicamente se caracterizan por usar barricas de jerobo europeo o o ex bourbon y ser whisky que van hacia lo floral y frutal ok whisky con tendencia dulce en general el el otro que probamos todos son no McAllen está en Highland es la región donde estamos donde producimos pero uno marca la región donde produce y eso aunque no obliga a un perfil de sabor la norma de la región dice esto va por aquí ok esto va por aquí entonces en el caso de Classic Cut el whisky maker busca crear una combinación de barricas que la pueda sacar casi classic strength con mucha presencia de rubio americano ok más que nada o sea que busca alto volumen de alcohol con mucha carga de sabor pero siempre buscando una nota fresca pero por las categorías de barricas que se usan ahí este whisky hay dos cosas que varían año por año ok que son el volumen el volumen alcohólico en el caso de este es 52.5 ok el 2021 si la memoria me falla era 56 por ciento de volumen alcohólico y va a cambiar y por eso se especifica en el año porque vas a tener otro perfil de sabor y otro grado alcohólico ok entonces vamos a probarlo puro la caja define las barricas pero si de entrada vamos alquénsame el vaso este el roca así como vamos a echar hielo ok vamos a yo de verdad Rafa yo necesito estar en una cata porque esto es toda una experiencia y todo lo que como yo lo veo es todo lo que aporta el conocimiento porque al final esto es conocimiento y tú tener una idea del whisky te puede llevar a empezar otra conversación con alguien no 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 hemos hablado del whisky y la comida y que eso es para la noche entera pero vamos a para que pruebes classic coat si ves classic coat y ves el color vas a ver que es mucho más claro que el anterior ahorita estábamos hacia la caoba y aquí estamos en el ámbar y buscando ese ámbar amarillo ya aquí te dice mira aquí hay mucho menos roble español que en el anterior esto aquí definitivamente aquí hay más maderas y como te dije aquí hay mucho más presencia de roble americano algunas ex bourbon y algunas ex jerez ok ok ahora en la nariz acuérdate que hay mucho más aquí hay 52 grados alcohólicos fresco o cálido no es cálido es cálido tú crees cuando digo cálido tú te ya ya te entiendo ok ¿qué te huele? cítrico lo siento más cítrico ¿qué colores tú huele? para que no digas que te dirijo ¿qué huele rojo? ¿tú quieres tomar ese riesgo? sí claro bueno yo no huelo rojo yo huelo más verde verde amarillo amarillo yo huelo más eso yo huelo más hacia allá y hay una nota como dulzona como al final al final yo voy a decir atrás hay como un dulzón un dulzón al final y cierto cítrico y huele mucho al colo sí 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 eso es indudable ahora vamos a probarlo así tal cual ese picor en la lengua son los 52 grados de volumen alcohólico sí 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 pero la sensación va a ser la misma mira que seca toda la boca sí y eso es astringencia una sensación totalmente diferente al whisky anterior correcto seca toda la boca tú no te puedo explicar la cantidad de gente que cuando tú dijiste eso es astringencia dijo ya entiendo porque lo hemos dicho varias veces en todo el episodio ya sí realmente sí sí pero sí pero lo copian y mira como a pesar de ese golpe al colo no no llega a la garganta haciendo retrobusto se queda en la parte arriba de la del paladar en el final de la lengua mayormente colocado en el punto de la lengua se me queda más como acá o sea aquí termina exacto es como que la granada de aquí te queda en la frontera sí pero no hay una sola nota amarga es verdad no hay nada amargo es verdad y si y si tú inhalas por inhalas por la nariz y exhalas por la boca todo es fresco sí no es no siento el caliente no hay un caliente estamos en 52.5 grados de alcohol sí sí no lo digo yo que lo dice tu botella sí 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 52.5 grados de volumen alcohólico o sea ahora qué pasa con este whisky este es un whisky que no es muy popular ni siquiera en el mundo de Macala ok este es un whisky que está muy alineado a amantes del whisky que tienen la oportunidad de personalizar su whisky a qué me refiero a que tan pronto tomamos el whisky lo servimos aquí tenemos hielo por ahí si le agregas un bloque de hielo y dejas que ese hielo trabaje trabaje unos segundos estos son pequeñitos agrégale así sí así agrégale tres le puedo agregar tres a cada cosa déjame arreglarte allá para que tengas alcánzame tu base por favor señores la verdad que tuve una experiencia yo necesito Rafa yo no sé qué vamos a hacer pero yo necesito que hagamos una cata no no eso es otra cosa eso viene pero yo quiero tú sabes que yo quiero yo quisiera bueno tengo que ver cómo lo arreglamos eso y cómo lo cuadramos para para algunas personas del podcast para los patreones por ejemplo pero esto porque de verdad esto no es esto no es la experiencia de la cata no claro que no esto ha sido una conversación pero yo me estoy viendo sentándome con con mi grupo no no yo voy a tomar McAllen por favor y déjeme platicar un poco de este whisky no 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 te preocupes o voy a tomar whisky déjeme platicarles un poco de este whisky agrega el hielo para que veas lo que te digo y y y podamos hablar de eso ahí está ahí está tú lo dejas un momentito que le enfríe que le grite un poco y ¿qué pasa? yo digo que es muy personal porque la idea de Classic Code es que sea con agua fría o sea con hielo tú puedas llevarlo al nivel donde tú lo disfrutes ok que no es el nivel donde tal vez yo lo disfruto ok entonces te permite llevar el trago yo tengo clientes consumidores nuestros que no le agregan hielo sino que le agregan agua fría dicen no yo tengo mi medida porque con el hielo no estoy tan exacto yo particularmente me lo tomo con hielo me tomo el hielo puedo decir que sirvo el trago me pongo a hacer otra cosa dejo que el hielo haga su trabajo por 4 o 5 minutos y y le encuentro el balance ¿hay una diferencia entre tú servir el trago y después el hielo o poner el hielo y después no 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 hay ningún tipo de diferencia ni en el ni en el hielo y el tamaño y la forma del hielo si eso si ok esa yo quiero que me la explique esa si esa yo quiero que me la explique ahora ya el hielo ha hecho algo ok vuelvo a olerlo aquí yo no se si es el mismo efecto de 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 la otra del otro trago que tomamos es que siento mucho menos el el alcohol claro también me imagino que el hielo hizo algo de ese trabajo pero en el aroma que pasó hubo un cambio si 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 hubo un cambio aquí yo lo siento más dulce que anterior correcto ahora se siente huele dulce si huele dulce no quise decirlo para no cometer ese error pero y ese dulce a que te recuerda ese dulce a mi me recuerda al al que nos tomamos anterior en este momento ok voy a voy a insertar una una idea gente si yo te digo guineo o o no voy a ponerlo un poquito más mundano eh globo de oro de eh como ya llamaba el chicle eh super globo de guineo ya no yo se ya super globo de guineo si a carmen no le gustó pero si jajaja si vuelvo a entregar la cédula si esa nota a guineo esa nota a super globo nos enseña la presencia del robo americano porque es es la primera parte de la vainilla la vainilla siendo vainilla tú dices vainilla yo más que eso pensé en un momento cuando me dijiste me dijiste guineo pensé más a mí me hizo pensar en un bizcocho que hace mi abuela materna que se cada uno le pone el nombre de la vainilla correcto y ese ese olor del bizcocho recién horneado pero cuando se enfría a mí hizo pensar en eso prueba el olor cambió mucho la temperatura y la forma de de entrar lo sentí más suave ya no se siente un whisky de 52 grados ya no se siente ya no se siente ya entramos algo de agua ya ahí ya ahí bajó todavía está alto el alcohol pero ya ahí bajó pero hay una frescura sí 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 o sea lo sientes si accedemos ahorita en el alpro nariz y la boca sí todo fresco todo dulce hay forma súper agradable el hielo puede que que extienda un poquito más la sensación del whisky porque yo sí lo siento más más aquí no sé hasta cierto nivel lo que pasa es que la temperatura te va a poner en el consumo óptimo o sea la primera parte que va a ser hielo va a ser ponerte en el consumo óptimo ok y el nivel óptimo va a tener más sabor el problema de hielo cuando hay exceso de hielo uno que va a tener exceso de frío en la primera etapa y después exceso de agua por eso es que yo le digo a la gente si quieres guardar el whisky lo puedes guardar en la nevera de vino pero se lo puedes guardar en la nevera de tu casa pero nunca va en el freezer ¿por qué? porque el exceso de frío ok encapsula las moléculas de alcohol y a nivel de congelación de los destilados cuando hueles si está casi a punto de congelación no hueles a alcohol y el aroma es verdad el aroma alcohol es la primera parte del consumo responsable mientras hueles a alcohol mantienes el ritmo de bebida si si no hueles a alcohol está comprobado que puedes consumir entre 3 y 6 veces más que a temperatura ambiente mira y eso yo le digo eso dormir el dragón cuando sacas una botella del freezer como hay gente que tenemos todos tenemos ese amigo que lo hace y más que nosotros dominicanos hacemos eso llenamos el vaso de hielo y ese whisky que sale casi congelado del freezer dice mira mira que parece una gelatina ahora que está bueno y ni derrite el hielo está comprobado que vas a consumir de 3 a 6 veces más que a temperatura normal yo le digo eso dormir el dragón porque porque él pasa frío por aquí pero despierta acá si y según un dato que tengo el hígado nuestro solamente puede procesar 2 onzas de alcohol por hora si consumes 6 veces más estás ante el en el preludio de un muy mal despertar no importa el nivel o calidad de bebida que estés tomando claro entonces lo destilado no se bebe a temperatura de congelación y menos el whisky mira me parece que eso es un punto muy responsable donde termina la conversación porque algo de hecho que te iba a decir es o sea y mira no tuve ni siquiera que mencionártelo es eso como navegar entre educar a la gente y promover el consumo y hacerlo de una manera responsable pero es eso que tú me acabas de decir yo no lo había escuchado quizá porque no he participado en alguna de las catas o quizá porque no sé no estoy en ese mundo pero no lo había escuchado es que real y efectivamente el el estamos hablando de que el alcohol es un consumo netamente recreativo ahora el consumo recreativo tiene que ser responsable sí ¿por qué? porque tenemos familia tenemos gente tenemos comportamiento tenemos salud entonces así como no debemos beber y manejar así también vienen elementos que tienen que ver con nuestro comportamiento con nuestra familia con con cosas que suceden bajo los bajo el bajo los abusos del tema alcohol entonces puedes perfectamente disfrutar todo alcohol sin llegar a los excesos sin llegar a los excesos y siendo consciente para todos Rafa yo no sé qué tan activo tú eres en redes sociales no sé si tú quieres compartir tu cuidad o algo o no sé si no manejamos manejamos redes con McAllen mis redes se llaman The McAllen Rafael ok básicamente ahí estamos llevando contenido que tiene que ver con la marca con la categoría de whisky y con elementos tanto de actividades que hacemos como anuncios de lanzamientos y ver que McAllen es una marca que es muy prolífica en el país tenemos hoy por hoy nueve botellas nueve once botellas disponibles de Macaran diferentes divididas en diferentes familias y entonces cada una tiene su historia cada una tiene sus razones y cada una tiene su consumidor entonces tratamos siempre de llevar un poquito de información a través de redes en relación a la marca gracias 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 de verdad por el tiempo gracias por prestarte para esto también porque yo sé que no es no no se nota que le he pasado malísimo y que verdad y que vino obligado aquí y todo esto te lo agradezco mucho de verdad porque también aunque entiendo que hemos pasado un buen rato pues yo sé que esta no es la manera habitual en la que tú acostumbras a promover la marca y a promover el tema del whisky y hablar de whisky y yo me lo he disfrutado un mundo yo espero que los que han llegado hasta esta parte también para mí también ha sido un placer finalmente aceptar el llamado nos dio nos dio brega pero como dije los mejores momentos se hacen y llegó el momento y la verdad para mí un placer una experiencia súper interesante a tomar en cuenta y cosas como el whisky es una pasión para mí siempre ha sido una pasión no pudiera hacer lo que hago si no me apasionara el mundo de whisky como tal y la verdad el poder transmitir las cosas que uno disfruta y que uno ama de esto de este lado esto es una nueva experiencia para mí que de verdad que déjame haber ocurrido un par de temas podemos volvernos a juntar nos vamos a volver a juntar ahí está el marcador ahí está el marcador cuando terminemos cuando yo despida esto aquí tú tienes muchísimo espacio para firmarme la mesa o por ahí por donde tú quieras pero ahí está el marcador no se nos puede olvidar aquí hay muchísimo espacio también si quieres tendré que usar aquel lado porque ya este está aquí ha venido mucha gente mucha gente y hay mucha gente que falta por firmar aquí ha venido hay que si llegaron hasta aquí lo mejor que ustedes pueden hacer para contribuir con el crecimiento de este espacio es compartirlo y etiquetar de Macala en Rafael en redes sociales y nada Rafa salud gracias salud de verdad un placer y que el whisky de Macala siga siendo parte de tu vida a partir de ahora hay más y pero sobre todo aprende siempre que está aprendiendo de lo que consumimos y ir buscando ese 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 por qué de las cosas y disfrutarlo después de que lo encontramos así va a ser una gran noche y salud salud los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye chau chau Gracias.